¡Suscríbete al canal! Todo lo que sabemos hasta el momento del juego de Bandai y Arc System World. La saga vuelve a las 2,5D en este caso en formato sobremesa y la compañía creadora de Guilty Gear y Blast Blue después de haber hecho el Extreme Botodian de 3DS que no gustó tanto como se esperaba pues se ha puesto seria para intentar traernos el juego más fiel que hemos visto nunca de Dragon Ball. Aquí estáis viendo dos de las últimas incorporaciones que son las versiones Blue de Vegeta y de Goku con ataques totalmente diferenciados a los personajes de Goku y Vegeta en Super Saiyan que ya hemos visto. Vamos por el principio. Lo primero que destaca del juego y que ya explicamos en L3 es básicamente los controles sencillos pero profundos. Tenemos 3 botones de ataque, flojo, medio y largo, tenemos un cuarto de ki y a todo esto tenemos todo tipo de acciones. Desde el Super Dash para hacer embestidas al rival y seguir con los combos en el aire, algo muy habitual en Arc System World y en este juego también. El Dragon Dash que permite hacer la clásica persecución de los Tenkaichi pero en formato 2D. El Vanish ya sabéis desaparecer cuando nos van a atacar y otras acciones como cargar la energía o el Assist porque son combates 3 contra 3 y el Assist permite o cambiar de personaje en un combo o que un personaje de fuera haga un ataque especial. Estas son básicamente las acciones más principales que hemos visto en el juego. Hay otras como por ejemplo el Spark que nos permite potenciar nuestras habilidades y que es mucho más poderoso como menos vida y personajes del equipo tenemos. Más allá de todo esto ¿qué sabemos ya? Pues sabemos el listado de personajes que hay actualmente en Liza. Por un lado tenemos a Goku, Vegeta y Gohan en edad adolescente cuando lucha contra Célula. Por otro lado tenemos ya los enemigos confirmados de Freezer, el propio Célula y Majin Buu. Estos fueron los 6 primeros en presentarse pero no los únicos. Junto a ellos luego salió Trunks del Futuro, luego llegó Piccolo y Krilin. Y durante la Gamescom se confirmaron 3 personajes más, los androides A16, A18 y un A17 que de momento parece ser que será como un acompañante de A18. Falta muchos más personajes para conocer, además tenemos los dos Blue que ya os hemos comentado. Y más detalles que sabemos, el juego sale en el mes de febrero para PC, Playstation 4 y Xbox One. Se ha hablado de una versión de Switch pero todavía no está confirmada, simplemente Bandai dijo que lo decidiría cuando pasara Xenoverse 2 en Switch. Y de momento parece ser que en Japón vendió bien, o sea que esperemos que llegue esta versión que en formato portátil gustaría y mucho. Nos faltan detalles de los modos de juego. De momento ya hemos visto algunos elementos del modo historia, un modo historia que se base en What If, en secuencias imaginarias. Hemos visto una especie de horda de Gokus, Krilins y Piccolos poseídos, algo que es un clásico en la era de los Xenoverse, ya lo hemos visto tanto en el 1 como en el 2. Y veremos cómo se aplica aquí también con un papel importante de A16, un personaje que ya se ha probado en la Gamescom y que se vio que era un grapple, bastante distinto a los otros que hemos ido mencionando. Más cosillas que ya sabemos, por ejemplo, sabemos que los escenarios tienen un punto destruible, además de que se van rompiendo elementos que hay en el fondo cuando vamos desviando ataques aquí y demás. Si hacemos un ataque super poderoso también veremos cómo cambia el escenario, pasa en Namek que se convierte en ese volcán a punto de explotar y pasa en muchos otros sitios. A nivel online sabemos que tendremos partidas con lobbies, con posibilidad de repeticiones de ver a los jugadores jugar y que todos se moverán en un gran hub donde podremos ir entrando en las modalidades distintas. Veremos qué nos ofrece a nivel offline. Art System World siempre trabaja muy bien los modos, solo hace falta ver el último Guilty Gear o el último Blood Blue. Y veremos también la plantilla de personajes, se ha rumoreado absolutamente de todo. Pero de momento no sabemos cuántos personajes habrá. 20, 25, 30, 35... Seguramente estamos pidiendo mucho pero para pedir que no quede. Y recordad, hablamos con la productora del juego y nos dijo que le gustaba Gohan definitivo adulto, o sea que al menos por mi parte ojalá que esté. Este fin de semana es la beta, la vamos a probar, vais a ver vídeos. Si podemos a lo mejor haremos algún streaming a las 3 de la mañana si alguien levanta la mano y digo yo te voy a ver, lo vamos a intentar. Y nada, empiezan unos meses muy muy interesantes hasta la llegada del juego y el degoteo de información que seguro tendremos en personajes, modos y demás. Así que estad atentos aquí en Mary Station porque lo vamos a petar con Dragon Ball FighterZ. Bienvenidos a una nueva temporada de Dragon Ball.